Son 76 grandes cocineros con su cocina en miniatura, los pinchos. Un crujiente que se llama cherry muesli, que es una mezcla de hongos, morcilla, verduritas. Están acostumbrados a preparar en un titá hasta 600, pero hoy la prueba es el concurso de Euskal Herria. Aquí se miden los mejores y monta tanto, tanto monta la forma como el sabor. Una morcilla crujiente y la verdad que está muy rico. La clave del pincho es que se prepare en un santiamén, que se coma en dos o tres bocados no más y su precio no alcance los dos euros. Y que la identidad del producto y del sabor te pueda llevar a un momento. Este se llama hip hop de verduras. Pues la huerta, hombre, le falta la uva y el vino, pero que es para beberlo luego con el pincho. Y este otro mejor lo escuchan, porque se tarda más en pedir que en degustar. El pincho se llama La Marquesa tiene un tintero donde moja la pluma José I. Es un honor al bicentenario de la batalla de Vitoria. Un pincho con historia. El miércoles se pasará de los nervios del concurso al premio de mejor pincho Chapela y 3.000 euros. Más importante, lo siento mucho por los cocineros que anden por aquí, me van a matar, pero es el pincho. La novedad de este año radica en que el concurso se presenta más popular que nunca. Habrá un premio al pincho popular, un jurado dispuesto a ello y además se puede seguir aquí de forma gratuita y también por internet. Gracias. 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 Gracias.